revivir a través de la página www.tbn-2.com y también a través de TVN Paz. Nos acompaña Ana Matilde Gómez, ex procuradora de la Nación, porque empieza la cuenta regresiva para esta esperada audiencia que ha sido calificado como el caso de corrupción más grave reportado en la historia del país. Un proceso bastante complejo tal y como nos ha narrado, basado en la vista fiscal, nuestro colega Nicanor Alvarado, que destaca cómo ha sido esta maraña que incluye cientos de procesos, cientos de contratos, cientos de cuentas ocultas para poder llevar entonces este llamamiento a juicio a unas 50 personas. Ana Matilde, un placer tenerle con nosotros y las expectativas de esta audiencia que debe iniciar a las 9 de la mañana del próximo lunes. Gracias, Castalia. Muy buenos días a todos los televidentes y a ti gracias por esta oportunidad. Mira, en efecto, hay una alta expectativa porque pareciera que a pesar de la dilación que ha habido para llevar a cabo el proceso, esta audiencia preliminar, lo importante ahora resaltar es que la audiencia preliminar ocurre en un momento en el que ya todo el mundo está notificado. Las partes están notificadas y hay cosas en el camino que se esclarecieron en otras latitudes que permiten demandar de la justicia panameña una acción contundente porque ya no se puede hablar en Panamá de persecución política en el caso de Brecht, en ninguno, pero en este particularmente ya no se puede alegar el cinismo de hablar de donaciones de campaña o hablar de que se le está persiguiendo que es porque no se quiere dejar que alguien corra en las elecciones. Todo eso está disipado. Eso le impone a la justicia, al juez de la causa, una fuerza arrolladora que es la de la verdad. La verdad ya ha sido contundente en otros países donde ha habido condenas, pero está otra todavía mucho más fuerte que es la de la confesión de los hijos del expresidente Martínez respecto a la trama de corrupción que constituyó Odebrecht. Odebrecht llega a Panamá en el gobierno del señor Martín Torrijos y Odebrecht descubre rápidamente que en Panamá, igual que en América Latina, donde él ya tenía obras en construcción, había funcionarios proclives que eran propensos, que eran facilitos para el dinero fácil, que eran ligeritos para el dinero fácil. Así que ya en el gobierno del señor Martinelli esto, como quien dice, es cuando se desborda, porque cada obra pública contratada en el gobierno de Martinelli se convierte en un mecanismo como una pantalla para poder obtener dinero fácil. ¿De dónde? Del presupuesto. ¿Cómo llega? Del que pagamos todos los impuestos. Cada vez que cualquier ciudadano va a un supermercado, una tienda y paga el 7%, está pagando un impuesto. Y ese impuesto va al presupuesto. Y del presupuesto es que se sacan las obras públicas. Así que esto nos afectó a todos. Ana Matilde, ha sido un proceso largo, tedioso, en que incluso a los medios de comunicación se le ha hecho muy difícil por la reserva del sumario, porque este proceso incluye también acuerdos de quienes colaboraron con la investigación. Sin embargo, como usted lo manifiesta, hay una gran expectativa, y no solamente en Panamá, sino a nivel internacional, que están muy pendientes de los mensajes de certeza del castigo que envíen nuestro sistema de justicia. ¿Cuán complejo ha sido y cómo evalúa usted el trabajo que ha hecho el Ministerio Público hasta este momento? Mira, yo creo que es un buen trabajo. Ahí están probadas las cosas. El expediente está completo. El expediente tiene elementos que son muy fuertes en materia probatoria. ¿Cuáles son? Los acuerdos de colaboración eficaz, que son las personas que están dentro del proceso, ¿verdad?, y han contribuido a identificar la trama de corrupción como se dio. Que son personas que pueden haber sido testigos, no necesariamente están implicados desde el punto de vista de culpabilidad, de algún grado de responsabilidad. Pero también están personas que rápidamente aceptaron o confesaron, vamos a decir rápidamente, es una forma coloquial de decirlo, pero que ya han aceptado, ¿verdad?, porque lo que le mostró el Ministerio Público era tan evidente contra ellos, era tan fuerte, que rápidamente quisieron pasar a la pena, que es un mecanismo que se permite en el procedimiento panameño. Entonces, ellos, admitiendo su culpa, tuvieron que confesar con quienes participaron y en qué forma participaron. Eso había que resguardarlo porque hay que evitar que esas personas fueran intimidadas en el camino. Esos testimonios están allí, esos acuerdos de pena. O sea, hay personas, creo que aproximadamente ocho, que ya están cumpliendo condena. Tienen una condena fijada por su participación en Odebrecht. Entonces, dejémonos de cualquier tontería en el camino, quitar todos los eufemismos, las simplicidades. Este es un caso muy complejo, que está bien elaborado, que el delito está probado y que eso es lo que ahora va a calificar un juez en esta fase preliminar, porque este es un caso que se está viendo con el sistema mixto, el sistema anterior. Enfocándonos en las figuras de los dos hijos del exmandatario detenido y cumpliendo penas tras su confesión en los Estados Unidos, ¿cómo se maneja en términos legales esto? Escuchábamos a su abogado señalando que no puede haber doble juzgamiento. La gran pregunta para los que no conocemos el manejo del derecho penal es si pueden o no ser juzgados a pesar de que ya están cumpliendo una condena tras su confesión de cobro de coimas por parte de Odebrecht en los Estados Unidos. La gran posibilidad que hay en esto es que hay un concurso de delitos, es decir, con la acción que cometieron de aprovecharse de cada obra pública con testaferros intermediarios para entre Odebrecht y sus emisarios y los servidores públicos hacerse del dinero y utilizar cuentas de empresas fantasmas o empresas pantallas, o sea, empresas que no existen solo de nombre o empresas que existiendo, por ejemplo, por delante son un bar y por detrás se dedican a lavar dinero, por decir un ejemplo, o puede ser cualquier tienda de cualquier cosa, un salón de belleza, una sala de masaje, cualquier cosa, una empresa pantalla. Todas estas acciones pueden traer un concurso de delitos, es decir, pueden ocurrir diferentes tipos o modalidades delictivas y habría que ver, y eso es lo que el Ministerio Público nos podrá develar, es lo que estamos esperando también, la alta expectativa de cómo pueden incorporar, ver si lo hicieron o si les fue posible, incorporar parte de lo que se develó en las confesiones de los hijos del señor Martinelli en los Estados Unidos, donde están condenados y cumpliendo su pena, y también de qué manera los pueden atar por otros delitos que no hayan sido juzgados allá, pero que fueron parte de la gran trama de corrupción. Todo eso lo vamos a conocer en el proceso. Ahora, le aclaro una cosa, independientemente de que ellos no entren en este proceso, en este proceso panameño hay suficiente mérito para llamar a juicio y luego condenar a todas las personas que el Ministerio Público logró vincular, porque allí hubo algunas ya que han sido sobreseídas provisionalmente, y otras definitivamente, pero las provisionalmente significa que hasta el momento no ha habido suficientes pruebas para vincularlos a ellos, pero que eso no significa que en la audiencia y en el desarrollo de la audiencia, la práctica ya, cuando se entre a la práctica de las pruebas, que no es ahora, allí también se puedan lograr los vínculos para otras personas que por ahora están sobreseídas. Bien, ¿cómo determinar? O sea, y el reto que tiene la Fiscalía también que ha llamado a juicio al expresidente Juan Carlos Varela. Hablemos del caso específico de Juan Carlos Varela, que señala que recibió donaciones. O sea, ¿cómo...? Eso es un cinismo, Castalia. No puede ser que para el presidente Varela es corrupción... Para el presidente Martinelli. Para el presidente Martinelli, y que para el presidente Varela, en un gobierno que le fue inmediatamente posterior, cuando ya se sabía, ya se sabía que había desvío de muchos fondos, porque ya había suficientes voces advirtiendo, no solo porque en otros países de América Latina se estaba descubriendo la trama Odebrecht, sino porque también en Panamá había suficientes profesionales advirtiendo de los sobrecostos de las obras, la cantidad, o sea, el sobreprecio de cada una de ellas y la carga fiscal. Y usted recordará que en ese momento yo era diputada de la República y se le insistió, se le explicó, en la asamblea se le dijo al presidente Varela que había que cambiar la ley de contrataciones públicas. Usted sabe que yo presenté el proyecto de ley para que se cambiara precisamente, para que no siguiéramos contratando con una empresa que tenía una carga fiscal enorme para el país, lo cual era un gran peligro, un riesgo, por tener, como dice el panameño, todo el huevo en la misma canasta. Era un peligro terrible. ¿Y cómo era posible que hubiera la ingenuidad de alguien aquí de pensar que Odebrecht en América Latina todas sus obras las contrató con coimas y con corrupción y que en Panamá iba a ser un angelito? ¿Qué ingenuidad es esa? Es imposible, es una doble moral, llamarle donación para uno y llamarle corrupción al otro. Ah, puede que sea un tipo, una modalidad delictiva diferente. Por ahí escuché al abogado diciendo, bueno, es que él no era servidor público. Sí, pero es que para el blanqueo de capital, para el lavado de activos, usted no necesita ser servidor público. Basta que el delito precedente sea uno de los que está en el listado. Y la corrupción lo es. Y el caso de corrupción está plenamente probado. Bien, Nicanor Alvarado, más allá de lo tedioso y pesado que puede ser una vista fiscal de una investigación de esta magnitud, hacía comparaciones de la cantidad de dinero que se pagaban. Había una cifra que en lo personal me llamó mucho la atención. Hablaban de la confesión de uno de los ejecutivos de Odebrecht, señalando que se pagaban hasta 300 mil dólares diarios. Eso nos da un indicio de la cantidad de dinero que se pudo haber entregado en Coiba. Si los comparaba con las cosas que se pudiesen haber hecho. ¿Por qué hago este contexto? Es para preguntarle si usted considera que estamos plenamente conscientes como panameños de lo que representa y el daño que le hace la corrupción al país. Yo creo que muchos de los panameños ya están despertando y comprendiendo que la relación es impuestos, presupuestos, pago de obras públicas. Esa relación antes costaba mucho hacerla ahí porque la gente tal vez había un segmento de la población que decía eso a mí no me importa porque a mí en qué me afecta. Bueno, sí nos afecta porque si tu hijo no tiene medicinas a tiempo, no tiene atención de salud, no tiene un buen centro de salud cercano, si tú no tienes una buena carretera, si tú no tienes una buena escuela, si tú no tienes, no tienes, no tienes y no tienes en aquellas obras que el Estado debe facilitar, que debe construir y después comprendes que cada vez que el Estado le paga a un contratista, no le paga del bolsillo de ningún presidente y que los contratistas cuando exceden los precios, la plata que están devolviendo en Coima le da la vuelta porque es la misma plata con la que se le está pagando. No crean que Odebrecht pagaba de un dinero que él tenía allí guardado para coimear, era el propio dinero en el sobreprecio. Eso es imperdonable para alguien que va al servicio público. Una persona que llega a un puesto público y a partir de allí empieza a lucrar y se da cuenta que a través de las obras que necesita la población, las obras públicas que se necesitan, se convierten en instrumentos para coimear y enriquecer a un montón de sinvergüenzas, delincuentes, porque todos esos que cobraron de Odebrecht, todos son unos delincuentes, no importa cómo se quieran disfrazar. Lo malo es que la política panameña recicla, recicla y entonces hace que uno se le olvide, pero no podemos olvidar. En el caso de Odebrecht no se puede olvidar lo que ha ocurrido con los dineros públicos. Hablemos de la certeza del castigo y lo que espera el panameño. Cuando usted le pregunta a un ciudadano, profesional, estudiante, obrero, dicen eso no va a quedar en nada. No hay confianza en el sistema de justicia. Hablemos de la confianza que se espera y los resultados con certeza de castigo que se espera por parte del sistema de justicia. Una alta, pero una enorme presión sobre el sistema de administración de justicia y una alta demanda de resultados. A ver, el pueblo panameño tiene en este momento su única, tal vez como quien dice la salvación de esta impunidad, cerrarle el espacio a la impunidad, que somos el único país que no ha condenado, o sea, ok, hay unos acuerdos de pena, pero que no ha tenido visiblemente una acción contundente de la justicia. Y esa es la razón por la que nos señalan en los organismos internacionales, porque nosotros nos hemos acostumbrado a hablar de que tenemos leyes probadas y leyes aprobadas y leyes aprobadas, y eso es verdad. Pero a la hora de la contundencia del castigo, de que haya realmente una condena infirme, nos dejamos meter toda esa serie de subterfugios y de certificados médicos y de todas esas dilaciones que ya no caben aquí. Que ya no caben, y eso es lo que estamos esperando de los jueces en este momento, la juez de esta causa, en este caso la justicia tiene un peso sobre sus hombros de rescatar la credibilidad del sistema para poder cerrar los espacios de impunidad en el país. Es el peso enorme y toda la expectativa que tenemos sobre la justicia. Ya no hay juez que pueda alegar de desconocimiento. Aquí hay hechos demasiado públicos de aquellos a quienes la ley, aquellas situaciones a quienes la ley les otorga un grado de notoriedad por lo público que han sido, que no hay juez que no pueda entender que es perfecto. Tiene que fallar en base a la prueba que tiene en el expediente, pero no puede alegar el desconocimiento de la trama de corrupción y la forma en que se movieron los dineros en los sistemas bancarios. Porque aquí es importante también, y permítame esta parte, Castalia, porque Panamá se da muchos golpes de pecho por su sistema financiero, pero aquí es importante que el sistema financiero panameño reciba también el castigo que le corresponde a las personas que violentaron. Esa alta confianza que los ciudadanos tienen porque, o sea, creemos en el sistema bancario, pero creemos porque nos tienen que responder con responsabilidad. Pero cuando una persona que es nadie, porque nos consideran nadie, nos piden 20.000 pruebas de quién es el papá, quién es la mamá, de dónde sale la plata, viendo que uno cobra hasta de su jubilación. Imagínese, ahora, ¿cómo es posible que en el gobierno del señor Martinelli, en el gobierno del señor Varela, se haya movido tanto dinero en el sistema bancario y nadie vaya a pagar? Eso es inaceptable. ¿Y cómo tenemos acceso a esa información? Porque se sabe que los hijos del expresidente han devuelto 19 millones de dólares, pero lo sabemos porque la información la hace pública la justicia en los Estados Unidos. Sin embargo, acá, tomando en cuenta que se ha sobreseído provisionalmente a 21 personas y definitivamente a 8, incluye acuerdos de pena. Pero no sabemos qué confesaron, en qué banco fueron depositados sus dineros, a quién se lo entregaron, cuánto recibieron o cuánto habrán devuelto. Castalia, pero los fiscales sí lo saben. Los fiscales sí lo saben y la juez lo va a saber. Y esa es la responsabilidad que ellos tienen. Nosotros lo vamos a conocer eventualmente. Todo eso va a ser público. Cuando ya se libere todo este desvelo de protección que hay en el propio sistema, todo eso se va a conocer. Pero ahora los fiscales lo saben y se lo tienen que demostrar solamente. La jueza ahorita solamente tiene que calificar la investigación. Decir que hay un hecho probado y las vinculaciones probables de las personas con ese hecho. Para inmediatamente hacer un llamamiento a juicio y que vayamos a una audiencia plenaria en donde todo se va a conocer. Así que este paso es importante. Esa audiencia es pública. Precisamente se le iba a preguntar su opinión. Esta audiencia va a ser transmitida por TVN a través de nuestros sitios web, de YouTube y también a través de TV Max para conocer los detalles. Sin embargo, ¿qué importancia tiene de que los panameños tengan acceso a escuchar una vista fiscal tan compleja como la que se va a empezar a conocer a partir del lunes? La importancia que tiene para el ciudadano es que se puede convertir en un fiscalizador de la cosa pública en la medida que aprende y conoce las tramas y las implicaciones de los actos de corrupción. Porque es a través de la investigación que se develan no solo los actores, sino también los mecanismos. Y muchas veces a las personas les cuesta creer. Dice, pero ¿eso cómo puede ser posible? Bueno, escuchando una audiencia como esta, estar pendiente de la trama de corrupción que significó el caso Odebrecht, es como el ciudadano puede aprender a fiscalizar los dineros que él aporta al Estado y que es el dinero que le han robado al pueblo panameño a través de los impuestos y del presupuesto destinado para pagar obras con sobreprecio. Quiero agradecerle a Ana Matilde Gómez, ex procuradora general de la Nación, por acompañarnos en este análisis previo a esta esperada audiencia por casos de corrupción de coimas pagadas por Odebrecht.